El inicio de estas festividades de independencia de México, me cuentes precisamente de lo que estábamos hablando antes del minuto de silencio y los aplausos por los trabajadores de la salud y por los fallecidos en esta pandemia por el COVID-19. Pues sí, Vicente, justo están ya, como pueden ver, terminando de alzar ya los cañones. Sigue esta marcha en la que siguen sonando. De verdad, tengo que decir, es muy nostálgico y es emotivo escucharlo acá en vivo porque es alzar ese sentimiento mexicano, sentirse, no solamente sentirse mexicano un día, sino de verdad aquí es donde te brota otra vez ese nacionalismo del que tanto hablamos. Y solo para comentar el tema de ayer, mi querido Vicente, pues lamentablemente estábamos en la misma zona donde estaba la gente de Azteca. Ellos estaban en la terraza arriba de, de hecho ellos habían rentado la parte superior de este restaurante, la terraza, y pues nosotros estábamos justo aquí transmisiendo. Y con nosotros estaban otras personas. Estaba Eli TV, ¿no?, que se hizo bastante famosa porque ella fue de las que recibió a Andrés Manuel López Obrador en Washington cuando fue reunido con el show. Había otros medios y de hecho estaba, lo hicieron redes, ellos estaban transmitiendo en vivo justo acá y lamentablemente los de Azteca solamente fueron a quejarse con la gente de este restaurante por nosotros. Solamente fue en reclamo hacia nosotros, hacia lo que nosotros estábamos transmitiendo. No le dijeron nada, de hecho preguntamos a los demás, ellos nunca les dijeron que no podían transmitir. Es curioso porque al inicio cuando llegamos y les dijimos que podíamos, que si podíamos transmitir acá, nos dijeron que sí, que no haya mayor problema. Y es hasta que la gente de Azteca se da cuenta que estamos acá cuando solicitan al personal de este lugar que por favor pues nos pidiera que dejáramos de transmitir. Cortamos las primeras transmisiones que hicimos con ustedes y no había, digo ya, no pasó, no pasó mayores. Pero en cuanto viene el grito, pues estaba toda la gente aquí transmitiendo, estaban todos aquí grabando y nosotros hicimos lo mismo. Y ahí otra vez fue la molestia, llegaron bastante molestos. Lo bueno es que habíamos terminado ya la transmisión, de hecho ya habíamos terminado el video que era lo importante. Y después pues justamente empezaron, pues nos hicimos un poco de palabras porque les dije curiosamente, solamente a nosotros nos están criticando, solamente a nosotros nos están pidiendo que no digamos nada, que no estemos transmitiendo en vivo, pero a los demás sí. De hecho la propia gente de los medios estaba en ese momento en vivo, la gente nos hicieron redes y les dije, ¿y ellos de dónde son? Digo, me dicen, son los de Azteca, les digo, no, de hecho son los de nos hicieron redes, ni siquiera saben quiénes están transmitiendo, pero solamente es con nosotros porque les dijo a la productora del programa especial que estaba realizando Azteca que no querían que transmitiéramos. Y a la gente de aquí del personal se quedaron callados y dijeron, bueno, pues ya lo transmitieron y ya, y ya en ese momento se fueron. Pero pues sí, la gente de Azteca nos identificó, de hecho ayer estaban viéndonos a nosotros, hubo, yo no los conozco, yo no tengo el gusto sarcásticamente de conocerlos, entonces nos estaban viendo y había, nos estaban señalando físicamente así con el dedo. Y eso es lo que pasó, es justamente lo que pasó. Entonces, les digo, ya no pudimos hacer la transmisión con su mensual nocturna porque sí nos hicimos un poco de palabras. Según ellos, tenían un contrato de exclusividad con Azteca y cuando veo las tomas del programa especial Azteca, ni siquiera estaban tomando el tiro que nosotros teníamos, que era por lo que alegaban, ¿no? Que ellos tenían esa vista y pues ni siquiera la pudieron aprovechar porque no se ven. Entonces, creo que aquí es curioso cómo es que sí nos observan, cómo es que nos vigilan y cómo es que está este asunto que es personal. Porque si no hubiera sido así, no hubieran dejado que transmitieran, ni siquiera noticieron en redes, no hubieran dejado que transmitieran Vivo Eli, no hubieran dejado que transmitieran los demás compañeros que estaban aquí, que habían pagado su consumo y que estaban aquí transmitiendo con nosotros. Entonces, creo que aquí se comprueba lo que hemos dicho varias veces, no es nada más una suposición, creo que está comprobado que es un tema personal. Así que yo le mando saludos a la productora de ese programa que ya la mencioné en redes sociales para que si le da tanto miedo la competencia, pues que entonces mejore los contenidos y así equitativamente. No se ha enterado que existe un tema de sana competencia. Pero bueno, así las cosas que quiero decir. Mi querida Meme Yamel, nada más para dejar las cosas en claro, seguramente te refieres a Verónica Palomares, productora de TV Azteca, que fue quien le pidió a la gente del Hotel Zócalo Central que te impidiera transmitir para Sin Censura Nocturno, a pesar de que había otros medios de comunicación, pues un llamado para que en TV Azteca se fajen los pantalones y los directivos se pongan a competir honestamente con nosotros. Qué miedo le tienen a las redes sociales, como que para qué impedirle a nuestra compañera transmitir. Eso habla de la bajeza y del miedo que le tienen en los medios tradicionales a cacahuatitos, a medios con menos recursos, pero con más confianza de la gente como Sin Censura. Mi querida Meme, al pendiente estamos, regresamos contigo cuando lo amerite la noticia. Muchas gracias y te mando un abrazo solidario y no se me raje. Yo sé que a usted le sobran lo que a muchos de nosotros nos faltan. Así que eso no me preocupa, usted se defiende sola, pero mi solidaridad ante esta grosería que te hicieron anoche y tú sabes que se te quiere, se te apapacha, se te respeta, se te admira en este espacio que también es tuyo. Bueno, pues creo que perdimos la comunicación con Meme, dejamos de escucharla. Creo que es el sonido tan intenso de los helicópteros mientras veíamos a los paracaidistas, mi querido Toñados, por tener una compañera de calidad y de pies a cabeza, una mujer valiente como lo es Meme Yamela, quien desafortunadamente sufre esta grosería por parte del equipo de producción de TV Azteca anoche. Y fíjate, Vicente, cómo es que tenemos, mientras Meme detalla estos ataques de TV Azteca a su persona, al equipo de Sin Censura y al equipo de Chile, vemos cómo incluso desciende una de las paracaidistas para mostrar esta situación tan importante. Qué bueno que lo que le decías a Meme Yamel, que a Meme le sobran y a muchas mujeres le sobran lo que a muchos nos faltan, lo que tal vez a esos ejecutivos de TV Azteca les falte. Verdaderamente yo estoy muy orgulloso de Meme Yamel, de este compromiso que tiene con el equipo de Sin Censura y de todas las mujeres mexicanas que están comprometidas con sacar a este pueblo adelante. Sigamos así, creo que esto es fantástico, me parece una situación digna de destacar. Así es mi querido Toño, mientras vemos las imágenes en este...